aquí está el profe que fue y se metió al túnel un paletero helado, vamos a ver un paletero vendiendo su helado ok, andamos ofreciendo el helado el helado de coca para que a la persona que le dé la cabeza, le dé la espalda, le dé el tobillo inmediatamente con una probadita de este helado de coca se le va a quitar el dolor del tobillo, del pecho, dolor de cabeza cómpralo inmediatamente, solamente vale 10 pesitos hasta la puerta de su casa lo pueden tomar niños, adultos cojos ciegos de lo que sea, inmediatamente el ciego ve el cojo camina, el agarrado dispara y el ciego me lo cojo como le va a bungee consiste con selva o maratahue se le va a hacer mar en el timbe que onda de guayaba street vicky pero tiene que brincar al mismo tiempo que la cuerda una, dos y tres, brinca uno, dos y tres, cojo una, dos y tres, a los cuantos Aña, me cuesta mi hija. A la una, a la dos, a la tres, a la cuatro, a la cinco, a la tres, a la dos ocho. No la perder. A la comadre. A ver, comadre, le invito. Dale a la comadre. Comadre, comadre. Comadre, he visto. ¿Adónde? ¿A China? ¿A China? ¿A China? ¡A Japón! ¿Los vienes girando los toros de chical, güey? ¿Qué coño quieres aguantadas? No, aguantadas no. Aguantadas no, ni patadas tampoco. Cinco, ya ahí está. No, su teléfono no ha grabado. ¡Ya se van a formarlo, ya! A ver, cinco pasos. Échale para arriba. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Cinco pasos, tienes que caminar ahí. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! Cinco pasos, eh! Quédate, Toni. Ese no es un huevo, es un chingao, eh. ¡Dos! ¡Ay, no! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ven, ven! No, pero que tienen que niveles el peso. Porque si van a ganar, no se les van a ganar. ¡No, yo! ¡A ver! ¡A ver, pues! ¡A la zombi, zomio! ¡A la rosa! ¡Dani! 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 ¡No, que haya Cleme! ¡Cleme! ¡Ya! ¡Ya hija! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ay, coño! ¡Ya la puedo tener! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Yo quiero a mi mamá! ¡Sí, güey! ¡Ven! ¡Nosotras dos pasamos! ¡Sigan ustedes! ¡Agárrense! ¿Qué van a hacer? ¡Van a jugar! ¡Ven, ven! ¡Agárrenla, ven! ¡Ven, 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 ven, ven! ¡Arg Hell María! ¡Uy! ¡Santo Popio! ¡Uy! ¡ณ Bogabía y se le���an! No se ve mucho por el surf, pero aquí van las muchachas a jugar. Y si revienta, se queda allá. Si se revienta allá, nos traemos uno para acá. Y si no revienta, se queda allá. A ver, pues. A ver, pues, queremos que se venga Tonich. Agarren, chavar. No se van a pegar. Así como viene. Así como viene. Corre. Tony. Tony, Diego, Tony. De la dignidad. De Tony. Man, que se venga. La niña de los maizos. Alexa. La mañanera viste. Hola, Tony. Alexa. Apreta. Apreta. Ven, ven. Apreta. Vamos, vamos. Apreta. 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 ¡Tania! ¡Vente! 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 ¡Van a reventar a mí! ¿De qué es la que llamas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te llamas? ¿Dame carne? ¡Dame carne! ¡Derecha machín! ¡Derecha machín! ¡Derecha machín! ¡Derecha! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Ahí va Tani! ¡Tani! ¡Se quedó Tani! ¡A ella! ¡A ella no va a la orilla! ¡A ella no va a la orilla! ¡A ella ponganla en la orilla! ¡Hay que dejarlas en la orilla, Marilu! ¡A la de Japania! ¡Que se venga Marilu! ¡Marilu! ¡Pongan a Vicky en el lado! ¡Pongan a Vicky en el lado! ¡Pongan a Vicky en un lado! ¡Va a poner esa! ¡Vaya que no! ¡Sí, Tani! ¡Sí, Tani! ¡No se va a poner! ¡Ay, pero no te puede implantar! ¡Ay, pero no te puede implantar! ¡Échale, poca Victoria! ¡A la Roby, Roby! ¡Que se venga Victoria! ¡Dale! ¡Corre! ¡Ala Roby! ¡Ala Roby! ¡Jajale! ¡Jajale, jajale! ¡Jajale, jajale! ¡Jajale! ¡Jajale! ¡Pero los grandes no se pueden llevar! ¡Jajale! ¡Le dije que pongan a Vicky al lado! ¡Porque es que Vicky ya está muy chiquita! ¡No te esperas! ¡Tani en allá! nos tenemos que reforzar Tania ya ya este no revento no revento no revento ah vos son puras grandes ahorita se nos va a cargar la chica ahorita a la robin robin que anda este allá va y por que se fue Tania si no Tania no revento no no pero si toca reventar nosotros porque revento Marilu le toca a ellos escoger no a la robin robin que se venga la maris a maris a maris a la maris a la les tocaba a ustedes pedir pongan a la maris allá en la puntita a la robin robin w a la robin robin a la robin robin a la robincop ramis ¡Aplausos! ¡Dale Mari! ¡Dale Mari que tú puedes! ¡A ver! ¡La rodilla Mari! ¡Mari acuérdate de la rodilla! ¡Ahí va Mari! ¡Ahí va Mari! ¡Ey! ¿Quién te la llevó? ¡Te la llevó! ¡Te la llevó! ¡Eh! ¡Lévesela! ¡Le solta la pin expert Chabal! limeni quizá ¡Yo quiero hacerla! ¡Me tocalo ¡Eso Campiana! ¿Quién quiere que me traiga? Yo no tengo la mamá, no me puedo robar Sí, le toca a ustedes ¡Aguanta! ¡Métanse! ¡Queremos que se venga! ¡Aguanta! ¡Toni! 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 ¡Se quedó Toni! ¡Ay no! ¡No puede jugar a ella! Mi amor Ahorita tu mamá te va a poner medicina de brazos ¡Ahí va Toni! ¡Ahí va Toni! ¡Es con la paz Toni! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aquí sentadita porque te caes! ¡Aguanta! ¡Que te venga Juani! ¡No! ¡Apete! ¡Apete! ¡Abrase! ¡Abrase! ¡Cuándo se ven! ¡Cuándo vengan se juntan! ¡Ahí vienen ustedes! ¡Oigan! ¡Cuándo vengan se juntan! ¡Pegadita y así entre dos más lo pueden llevar! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eee! ¡Ya lo que vamos ustedes! ¡Eee! ¡Espírala! 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 ¿Qué le pasó a Manny? ¡Espírala! 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 ¡Mamita! ¡Vicky! ¡Espírala! 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 se sitúa Juanita pero eso fue suerte te me pegó el brazo que se venga Tania Tani no, espérense, espérense no, no me acanté no, Dani, no se vengan no, 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 no se vengan ay, muy chingones vamos a ver esa Juana esa es la actitud se dice eso es todo chingada madre ahí va la Tani dale hija no no la soltó la soltó se vendieron se vendiste no la soltó rius 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 escribiendo rius 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 a Andale ese machete